Música 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 ¿Tienes tiempo? ¿Ya no tienen té? ¿Apacación? ¿Qué molestas a usted? 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 Cuando me dijeron Yo cuando a la casa del Señor Yo estaba llegando al café A su puerta te gustaré Te gustaré En tu contada Con tu lugar Me encontrará La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo